No nos engañemos, el mayor misterio para los extranjeros en España no es porque el jamón aquí sí sabe realmente a jamón o que nuestras administraciones públicas sean el coño de la Bernarda. El mayor misterio para un guiri en contacto con españoles es ¿Pero a vosotros qué os pasa con las despedidas? Uno aquí dice, me voy a ir yendo y el primer gesto de realmente empezar a irse empieza como mínimo 40 minutos más tarde de haber dicho la frase. O sea, que lo que nosotros oímos así Ellos lo ven y lo oyen en realidad así ¿Por qué? No sé. Eso es lo que voy a intentar averiguar. Extra fantástica Las despedidas españolas Uno, para nosotros que alguien en una reunión diga me voy y se vaya de verdad roza el trauma por abandono. Sí, es ridículo. Intenta explicárselo a un guiri y verás por qué. Pero así es. Por suerte de decir, tenemos un mecanismo que nos salva El guiri interno. Todos llevamos un guiri dentro y la prueba de su existencia es que es de él de quien tiramos. Cuando conscientes del devastador efecto que las palabras me voy son capaces de producir en nuestro círculo Tomate otra, pero si es muy pronto, hace que lo evitemos largándonos sin más. Esto es, a la francesa. Dos, el efecto amor. Hemos podido estar dos, tres horas con alguien hablando de esto y de lo otro, pero es cuando se acerca el momento de irnos cuando se nos dilatan las pupilas, se nos acelera el corazón y nos sube el riego sanguíneo. Nos entra en una especie de ansiedad, pero que no es ansiedad, es casi enamoramiento. De repente, al saber que vamos a perder momentáneamente a esta persona, la miramos con otros ojos, como que la queremos más. Lo que yo te quiero y no me había dado cuenta en estas dos horas. Entonces, justo en ese momento, queremos abrirle de verdad nuestro corazón, contarle todo, sincerarnos, y ahí es donde aparecen los temas con mayúsculas. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, la productividad en el encuentro. Consiste en que, fruto de este fugaz e intenso amor de última hora, queremos que la otra persona lo sepa todo de nosotros. Se resume en frases del tipo, bueno, ahora ya no hay mucho tiempo, pero no te he contado lo de... Siendo lo de cualquier cosa mucho más interesante que todo lo que se ha hablado con anterioridad. Obviamente, nadie se va en un momento así. Es como dejar de verlos en el capítulo sexto o por ahí. No, no, el mal ya está hecho y ahora me cuentas eso tan interesante. Y por mucho que se diga, lo interesante necesita algo más que dos palabritas. Lo cual lleva a otro de los efectos típicos de nuestras despedidas españolas. 4. El efecto yo-yo. Es la prolongación física de la efusividad interior. Se formula en... Ah, pues mira, te acompaño un poco para allá, que me pilla de camino. Pero no es cierto. La apertura de corazón no ha hecho más que empezar. Y eso es evidente que lleva su tiempo. La cosa es que estas evidencias pierden toda gracia si se hacen evidentes. Así que los españoles contribuimos a estrechar nuestros lazos y nuestros misterios en estos momentos de despedida, turnándonos en el acompañamiento. Primero acompañaste tú a la otra persona, y ahora es al otro al que le viene genial deshacer el camino para acompañarte a ti. Esto puede durar lo que sea que dure la apertura de corazón y todas sus ramificaciones. De este modo, minimizamos el trauma por abandono y nos vamos a casa exhaustos de haber caminado arriba y abajo cuatro o cinco veces lo que estaba programado. Exhaustos sí, pero felices. En conclusión, uno llega a plantearse si no sería más fácil, en vez de quedar para tomar algo, quedar directamente a despedirse. Pero claro, entonces ya no tendría tanta gracia. Como sea, lo que queda claro es que solo hay un remedio para esta nostalgia, para esta melancolía tan nuestra de la despedida. La esperanza del próximo encuentro. Con cariño, casi enamorada, se despide extra fantástica. Nos regalaron tantos momentos de estar completamente de acuerdo, de estar en paz, en paz, que se marchará.